¡Muy buenas gormonautas! Hoy toca traeros al canal una etapa de Lovendo que aún no se habían atrevido a reeditar. Que me alegra que por fin le hayan traído a España recopilada bien así en tomitos, porque fue algo caótico y confuso en su momento de publicación en grapa. Y de conseguirlo ahora mismo ya ni hablamos. Aunque aviso a Camila antes, esto que traigo por aquí es un poco para cafeteros, para puretas de Lovendo. Y no lo digo por nada de calidad o bagaje en el personaje, sino más bien porque es una trama bastante descomprimida, ¿vale? Que va a ocupar desde el 2006 hasta el 2016. Y daros cuenta que este tomo de 50 euros es solamente el principio. Como me dijo el amigo Manu, te estás terminando el tomo y parece que solamente has llegado el prólogo. Y es que además es una etapa que no se basa solamente en algunos números muy potentes, sino que realmente es toda cuando te la has leído, que tiene su enjundia, tiene su aquel, y te da como una trama más profunda del personaje. Abarca una parte trágica del pasado y el presente de Logan. Así que, Cosmonotas, no lo demoro más. Vamos con este Loveno de Daniel Way, en el que os voy a traer pues un poco todas las colecciones que van a venir en este tocho, pero sin spoiler, no os preocupéis. Solamente en qué consisten, de qué tratan, para que luego ya lo abarquéis si os apetece y sepáis un poco si os merece la pena arriesgaros con este tocho. Vamos a ello. Pues sí, a ver, os voy contando un poco. Este tomo, ¿vale?, abarca varios números que son algo irregulares, porque son números previos a que Daniel Way cogiese un poco la trama troncal, ¿vale?, que también son del propio Daniel Way, pero que son a lo mejor números sueltos del 2003, algunos, etcétera. Y luego ya coge algunos números, que ya son como 10-11, de la trama troncal, aparte de algún spin-off de Dientes de Sable. Es decir, que de lo que es la trama troncal que se va a expandir en el resto de tomos, aquí tenemos como un tercio de lo que es el grosor del tomo. El resto, pues eso, son escarceos, son spin-offs, etcétera, que sí que van allanando el camino para lo que viene, pero que aún a lo mejor no tienen relación directa. Pero no os preocupéis, porque voy a comentar un poquito todo, y creo que es bastante interesante, aunque alguna algo prescindible, es cierto. Y el dibujo Rebulinchi, Rebulinchi, o sea, la etapa en general así mola un montón, a mí me flipó en su momento, me le dio en digital hace años, pero el dibujo es cierto que no es lo que más me apasiona de toda esta etapa. Así que ya yendo punto por punto, vamos a visitar el primer número que nos vamos a encontrar del volumen 2, el número 187, que se publicó en mayo del 2003, en la carretera. Este es un relato corto y desconectado del resto, en el que un oscuro lobeno realiza una turbia caza en la carretera. El tono es de road movie, con toques de cine en negro, centrada sobre todo en la interacción entre personajes para desarrollar sus motivaciones. Los protagonistas van a ser lobeno y un conductor de carretera, algo aibio y borracho, pero con unas oscuras motivaciones. Una historia sencillita, pero que representa perfectamente las motivaciones de los dos personajes, desarrollando sobre todo una conversación entre los dos. Es en sí bastante prescindible del resto de toda la trama, pero ¿qué pasa? Que va a representar perfectamente lo que es ese sentido de justicia, de venganza que tiene lobeno. Lo que entiende Daniel Wade como personaje que es lobeno trágico en su pasado, con una parte muy, muy oscura, muy alejada de esa más luminosa de los X-Men. El siguiente arco argumental se llama Poli Bueno, Poli Malo, que ya es del volumen 2 también, el 188 y 189, y lo vamos a tener en junio y julio del 2003. Esta historia en dos números al estilo True Detective, en la que lobeno es tan solo un secundario, el peso recae realmente en un policía alcohólico que está detrás de atrapar a otro corrupto y en el que lobeno en las sombras será clave para la investigación. Todo esto va a tratar pues un poco tema de drogas, tema de algún asesinato, etcétera, y bueno, ese policorrupto no tiene mucha credibilidad en la comisaría. Van a tener movidas y como comento, lobeno será clave, pero casi no va a aparecer. Estará por ahí en las sombras. Y aunque es cierto que es una trama interesante y que no está mal que te la incluyan aquí porque precisamente es de Daniel Way también, sí que es presentible para todo lo demás que nos van a comentar. Continuamos con la trama que se llama Persiguiendo Fantasmas, que es de noviembre y diciembre del 2005. Y aquí, ojo, que toca ya spin-off con Dinastía de M. Hablamos que es el volumen 3 del número 33 al 35. Aquí podríamos decir que ocurre el desencadenante de toda la trama principal de la etapa de Daniel Way y resulta ser el spin-off de Dinastía M. Si recordáis Dinastía M, lo vendo siendo capitán de S.H.I.E.L.D. en ese mundo alternativo, recuerda toda la línea temporal real y escapa lanzándose al vacío, liderando la rebelión posterior. Pues bien, en esta historia de tres números de su propia cabecera no nos van a contar exactamente eso. Sabremos que ha recuperado todos los recuerdos, pero nos contarán qué pasó antes de S.H.I.E.L.D. ya que en ese mundo alternativo, Mística y Logan son pareja sentimental y de operaciones en cubiertas especiales. La trama tendrá un tratamiento de espionaje y acción con algún giro interesante, inspirado en pelis como sospechosos habituales y cobrará mucha importancia el personaje de Mística, aunque su participación se verá limitada a este evento. Luego no la veremos mucho más. Al menos en este tomo. Luego no recuerdo si más adelante sí que va a aparecer de nuevo. Estos tres números es cierto que se desconectan un poco de lo que va a continuación, pero es que es imprescindible. Es un momento cumbre, ¿no? Esa recuperación de todos los recuerdos que aquí, como comento, en esta trama de tres números no se va a tocar precisamente eso. Es otra cosa de espionajes, pero sí que sepáis que es un poco todo por ese punto, ¿no? Porque ya recuerda todo lo que le ocurrió, tanto los recuerdos falsos como los verdaderos, toda la manipulación que ha tenido y de ahí se va a desencadenar todo lo demás. No es un spoiler, sino más bien sería la premisa desde donde empieza todo lo troncal, todo lo... La chicha con enjundia. My Mutant Heart, una especie de relatito corto publicado dentro de I Love Mutants, que es del 2008... 2006... 2000... 2006. Abril del 2006, sí. Que es para mí un mini relato bastante olvidable sobre espionaje y traición y venganza que sufre Lobeno en su época de resistencia nazi. No aporta penas nada, pero como curiosidad, bueno, pues no molesta que esté, pero tampoco tiene mucho sentido que lo hayan incluido. La verdad es que no le encuentro ningún tipo de conexión en todo el resto de cosas y la verdad es muy, muy cortito. Aquí, aquí ya empieza todo, ¿vale? Orígenes y finales. Esto ya es lo gordo, esto es lo importante, ¿vale? Que va a ser desde enero a mayo del 2006 y ya tiene los números del volumen 3, del 36 al 40. Y aquí yo diría que empieza el corazón de esta etapa de Daniel Way que se avecina. Tenemos un relato descomprimido con un tono similar al de la peli de Capitán América, Soldado del Invierno o a lo Jason Bourne. Lobeno, como comenté antes, ha recuperado todos los recuerdos verdaderos de su pasado y su objetivo es recibir más respuestas sobre incógnitas ya que es consciente de cómo fue utilizado y manipulado mentalmente como arma. Esto es una catombe, aquí lo ven, no se pone furioso o a rabiar. Y esto le llevará por un camino de caza, acción y venganza, visitando distintas ubicaciones internacionales como pueden ser Japón, el departamento K en Canadá, donde ya sabéis, le crearon como arma X y también se irá por algún otro país como Serbia. Aquí va a encontrarse con ami enemigos como Samurai de Plata o Soldado del Invierno. Esta trama no tendrá grandes soluciones e iremos concatenando conflicto con conflicto e iremos escarbando en el pasado de Logan mientras a golpes encaminará y dirigirá toda su venganza y furia. Uno de los atractivos es que veremos aquí el uso de la famosa espada Muramasa y el origen de uno de los personajes clave en la vida de Lobeno más adelante. Y ahora ya cosmonotas desde esa serie troncal de Lobeno se ramificaría por la que llamamos Lobeno Origins que va del 1 al 50 y en este tomo vamos a ver del número 1 al 5. La trama tiene como título Nacido en sangre y abarcará desde junio hasta octubre del 2006. Aquí veremos como Logan ha hecho cosas terribles en el pasado y con sed de venganza continúa en busca de respuestas. Ahora sabe a dónde dirigirse teniendo un interesante y revelador duelo con Nuke. Ya sabéis el villano de Daredevil y con un conocido Vengador también. Aquí se parte en la madre bastante guay. Resulta que Logan es responsable de alguna de las operaciones secretas más turbias de la guerra de Vietnam y todo esto hasta que se revela una dolorosa verdad personal que le llevará al límite. Justo en este punto termina la trama principal a la espera ya de que nos traigan los siguientes tomos. Por eso digo se siente mucho como un prólogo porque creo que aquí ya empieza todo lo guapo. Y es cierto que se siente todo como muy Jason Bourne una búsqueda de caza-venganza a la vez que le están persiguiendo organismos estatales y también algún superhéroe que otro. Entonces no es la parte como más luminosa precisamente de lo vendo sino con una parte oscura pero también de redención porque ha vivido un asunto calvario siendo manipulado mentalmente en el pasado y ahora que ya conoce todo bueno es que no hay quien le pare parece un Terminator ¿vale? Entonces está bastante guay en ese aspecto trata todo una parte muy muy interesante de todo el lore de Logan que se le entiende perfectamente pero es que claro está muy descomprimido te lo van contando todo poquito a poco no se trata de un número muy potente interesante con mucha acción sino que todo se va desarrollando pues a fuego lento ¿qué pasa? porque no todo el mundo tiene paciencia o pasta como pasta gastándose eso en alguna trama de lo vendo hay otras más autoconclusivas como muy emocionantes en solamente dos tomitos como puede ser agentes de S.I.L. o enemigo del estado por ejemplo pues que eso pues tienes como tramas más resueltas y pequeñitas esto es pues a largo plazo es que ya veis abarcó del 2006 hasta el 2010 y aquí viene solamente 5 números de Origins cuando realmente fueron 50 lo que no estoy seguro si también van a incluir más números de la serie troncal de la serie regular de lo vendo del volumen 3 que continúan pero no estoy seguro si lo hizo también Dan Elway o fue otro eso tendría que mirarlo a lo mejor os lo estoy poniendo por aquí aparte hay una cosita que no me encanta del todo y como he dicho antes es un poco el dibujo ¿vale? la parte de Steve Dillon que es la que abarca la mayor etapa ¿no? de Origins no es que me apasione ¿vale? para mí esos ojos saltones esas caras genéricas que genera la perspectiva como repetitiva no me emociona demasiado es cierto que narrativamente va estupendo o sea te lo lees del tirón no falla en ningún momento porque es súper fluida la lectura y la verdad es que se continúa genial todo el tema pues de espionaje de los textos ¿no? que nos pone Daniel Way y estamos como totalmente inmersos en la historia pero me saca muchísimo esas caras con esos ojos saltones así inexpresivas o con expresiones extrañas como que da ese valle inquietante extraño ¿no? y no me termina de cuajar eso eso ya me pasó cuando me lo leí en digital y precisamente ahora en la relectura quería ver cuáles eran mis sensaciones y siguen un poco siendo las mismas me interesa mucho la trama pero ese dibujo me chicia un poco a veces cosa que no va a impedir que yo continúe con esta serie porque estoy flipadísimo con ello ¿vale? o sea yo sé como lo van a sacar a lo mejor dos o uno al año pues no tengo prisa y pues iré ahorrando poquito a poco para irme consiguiendo cada uno de los volúmenes ¿cuántos van a ser? pues ni idea a lo mejor son cinco a lo mejor son seis volúmenes los que quedan aún porque publiquen todo depende si van a incluir también más miniseries o spin-offs como aquí o solamente se van a redirigir en sacarlo de loben Origins que son del uno al cincuenta y claro aquí solamente hay cinco ojo que no habíamos terminado aún que se me estaba olvidando ya que tenemos ese spin-off de Dientes de Sable que son cuatro numeritos que tampoco tienen que ver con la trama troncal sino que simplemente pues es eso es una trama de Dientes de Sable en el que también está como secundario y vamos a ver un grupo como de rescate que va a Michigan ¿vale? a una zona así como muy helada a la península de ¿cómo se llama la península? hasta de Kiwinau y pues eso vamos a ver unos marineros de rescate que quieren realizar un rescate en una pequeña población en la que está muriendo gente de forma misteriosa esto saldrá terriblemente mal y aunque habrá algún girito interesante resulta un número ligero y peliculero con acción y un dibujo de personajes grotescamente hipermusculados pero bueno entretenido al fin y al cabo algunas plaspes así especialmente espectacular pero claro cuando te fijas un poco realmente se ve una hipermusculación súper loca ¿vale? o sea muy de la época de los 2000 que o hipermusculaban a los personajes o hipersexualizaban a las mujeres entonces era un poco confusa la situación grotesca a veces así que nada que sepáis eso como conclusión me ha gustado mucho esta etapa este comienzo al menos este prólogo diríamos es muy descomprimido ¿vale? es para cafeteros y purretas de lo vendo no para darle un pesquisuedo y oye me voy a leer una historia autoinclusiva de lo vendo pues cojo este tomaco que ha salido nuevo a ver que me encuentro no por favor no hagáis eso ¿vale? esto va para largo esto telita pero sí que quiero resaltar una cosa de Daniel Way y es que me ha gustado mucho la forma que tiene de narrar que es como muy peliculera utiliza muchísimos recursos en la narrativa de viñetas en cuanto a ese blockbuster americano ¿no? de cine de acción pero también de suspense de espionaje en el que te va mostrando pues como varias viñetas de un mismo de una misma ubicación o tal todo para crear tensión para crear mucha imagen en la que sucede poco tiempo pero que te va poniendo en escenas muy cinematográficas y claro esto es sencillo para el guionista porque puede extenderse mucho y realizar realmente poco trabajo de guión es decir puede ser muy fructífero y mucho trabajo para el dibujante ¿no? que es el que se tiene que curar realmente pues todas las escenas tiene que dibujar muchísima acción a lo mejor descomprimida en varias páginas y claro esto resulta más complicado para los dibujantes que para el guionista que realmente pues eso por eso puede abarcar como periodos tan largos porque realmente no se desarrolla tanta trama además que al ser textos cortitos en cada viñeta pues no se hace bola para nada puedes leer super fluido que te va extendiendo pues todos los textos a lo largo de bastantes páginas entonces es como muy peliculera la forma de narrar y esto es curioso no me había fijado antes el por qué funcionaba de esta manera pero pues sí sí está guay yo creo que está interesante saber estas cosas y en fin como notas por aquí ya terminamos espero que os haya gustado muchísimo el vídeo precisamente bueno pues lo quería traer porque cuando me lo leí dije uff cuidado cuidado no voy a hacer que alguien se lo pille pensando que es algo autoconclusivo y que vaya que esto va para bastante largo y claro quien se lo pille así como un tomo único pues lo mismo luego le molesta el percal que se encuentra ¿no? así que nada espero que os haya sido muy útil nos vemos en el siguiente vídeo y ya sabéis a disfrutar y a leer un montón y yo me voy poniendo ya en la cola de Deadpool y lo vendo que es la quiero ver con ganas locas ¡Gracias! ¡Gracias!